¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, como lo pueden ver aquí, ya nos filtraron la información para los campeones y para las misiones que se vienen en agosto de 2019. Yo sé que prácticamente no ha salido ni siquiera el Spider-Man Stealth, pero pues no importa, aquí el buen Otriux es el que se encarga de filtrar todo esto, pero así, rapidito. Así que bueno, vamos a ver el video primero y luego vamos a ver cuáles son los personajes y hablar un poquito de las misiones que se vienen, ¿vale? Aquí nos dice que el primer evento, bueno, el evento mensual se va a llamar X-Men Primer Contact, ¿no? First Contact. Podemos verlo aquí y de hecho creo que yo ya les había comentado que por ahí se nos había manejado que iba a ser evento mutante. Creo que por ahí dos que tres veces se los comenté cuando me preguntaban que de qué venía esto y sí ya había visto un poco que el evento iba a ser mutante. Entonces, pues, está cool, ¿no? Digo, está cool. Realmente, yo pensé que se llamaría la Era de Apocalipsis porque Gabriel Frisera había comentado eso, que venía una Era de Apocalipsis. Entonces, no sé si sea aquí en esta misión o se lo vayan a tomar un poquito más hacia fin de año. Realmente no lo sé, pero bueno, vamos a seguir viendo y a ver qué más nos va a traer. Bien, tenemos que es esto, lo de First Contact. Ya saben que viene en todas sus dificultades. Por aquí los premios. Ok, Is it in the next? Esto sería como Ciudadano X-Men, ¿no? Algo así. Tenemos por ahí Head for the Technart. Esto supongo que tiene que ver con lo que nos va a dar cada personaje nuevo, ¿no? Ok, bien. Y los Sinister Labs. Estos saben más o menos qué es. Bueno, miren, creo que por aquí viene la explicación, si no me equivoco. Estos saben más o menos cómo es. Es como lo que nos había tocado cuando vino Diablo. No sé si ustedes recordarán eso. Que era así como que una línea de personajes a los que teníamos que vencer. Pero cada uno contaba con nodos, la verdad, bastante complicaditos. Pero que podíamos ir cambiando poco a poco con los randomizadores. O que en este caso también la primera vez que vimos esta incursión fue, si no me equivoco, hace como un año. Con los laboratorios de modo, que fueron los primeros. O sea, tienen como que ese parecido ya que por lo que se ve acá es que se van a ir actualizando diario. Que van a tener objetivos nuevos. Y que vienen nuevos bugs. Y lo demás como pueden verlo aquí. O sea, digamos que eso es como lo especial que viene para esta nueva supermisión, ¿no? Y que pues va a traer consigo este evento, ¿no? Que sería de ir cambiando diario. Y que pues evidentemente conforme pase el tiempo nos van a ir diciendo si nos van a dar premios. Ya saben que a menudo son esquirlas de 5 estrellas. Un poquito de fragmentos de Catalyzador Alfa. Puede ser que como ya nos estamos acercando un poquito pues a lo que sería el fin de año. Y ya vamos a ver más que nada la finalización del acto. Posiblemente ya nos estén trayendo pues un poquito de mejoras en los premios, ¿no? Estaría padre que también en cuanto a los premios de la supermisión. O sea, ya hablando directamente de Irreclamable. O saquen una nueva dificultad. O que por lo menos nos mejoren los premios. Porque la verdad que como estamos pues no está para nada cool. Así que... Bueno, digo, sí sirven pero creo que ya necesitamos un bus, ¿no? O sea, ya llevamos más de un año con lo mismo. Y miren, aquí llegamos a el primer personaje que se viene para este mes. Que sería Sunspot. La verdad es que yo no tenía la menor idea de quién era esto. Cuando yo vi esta imagen creí que estábamos hablando de una mujer. Pero al parecer creo que estamos hablando de un hombre. Y no sé, está un poquito extraño. Pero bueno, vamos a ver un poquito sobre el personaje. Yo por aquí estuve buscando unas imágenes de Sunspot. Y en su mayoría como pueden verlo pues aparecen nombres, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, salen así. Y digo, lo que he estado hablando con algunas personas es que dicen. Es la antorcha de los X-Men. O sea, eso es todo. La verdad es que se ve bastante bien el personaje. Me gusta la pinta que tiene. Y si no me equivoco, creo que ya lo habíamos visto por ahí en los X-Men 10 del futuro pasado. Cuando se están enfrentando a los Sentinela. Que creo que por aquí el buen Otriux puso eso. Pero pues no lo podemos poner. Ya lo saben por el tema de los derechos. Pero bueno, vamos a ver un poquito del personaje. Ya que como les comenté no conozco mucho. Y vamos a nuestro fiel diccionario que sería Wikipedia. Que nos dice por aquí que es un superhéroe ficticio que aparece en cómics. Ok, eso sí está bien. Un mutante de Brasil. Sunspot posee la capacidad de absorber y canalizar la energía solar. Es idealista e impulsivo. Por eso le considera un amigo cercano de muchos de sus compañeros de equipo. Fue un miembro importante del equipo Junior de X-Men de la década de 1980. Y su reencarnación Fuerza X. Más tarde se retiró por su carrera como Sunspot y obtuvo una enorme fortuna. Ok, pero quiero ver un poquito más de sus poderes. Quiero ver un poquito más. Cuando Lore viajó el tiempo. Ah no, aquí creo que nos está hablando. Aquí está, miren. Poderes. Sunspot es un mutante que tiene la habilidad de absorber la energía solar del sol. Y convertirla en energía física. Esa energía se manifiesta en forma de esferas de color negro. Plasma negro. Wow. Que chisporrotean. Alrededor de su cuerpo. Con los experimentos realizados en su cuerpo por Gideon. Sunspot también aprendió a volar. Y canalizar la energía en forma de explosiones de plasma. Piroquinesis. Puesto que Sunspot absorbe la energía del sol. También es capaz de crear y controlar el fuego solar. Sunspot es inmunelfago. Claro, obviamente. Y miren, justamente aquí estamos hablando de otras versiones. Era de Apocalipsis. Sunspot forma parte de los externals de Gambito. Junto con Júbilo y Strong Guy. Wow. Eso está cool. Créanme que está bastante, pero bastante cool. Yo considero que este personaje... ¿Qué poderes podría traer? Miren, para empezar... Creo que se puede parecer mucho a la antorcha, pero en poderoso. O sea, ¿a qué es a lo que me refiero? A que no tenemos personajes que realmente hagan muchísimo daño en base a la incineración. No podríamos decir que la antorcha o que Mephisto hacen mucho daño si nos estamos enfrentando a ellos en nodos. Porque evidentemente están mucho más fuertes de lo normal, ¿verdad? Pero si nos basáramos directamente en al usar nosotros a un personaje, considero que no lo hay. O sea, no hay nadie que haga tanto daño. Y creo que Sunspot podría hacer esta entrada, ¿no? Considero que probablemente puedan ponerle esto de la habilidad prelucha. Creo que sería una buena oportunidad. Creo que también podrían aprovechar para darle más inmunidades. No lo sé. O sea, de plano de que va a ser inmune a la ola de frío y a la incineración. Eso traelo por seguro. No creo que sea inmune a la hemorragia, ya que no comenta que sea algún robot o algo así. Creo que está todo totalmente normal. Entonces, no creo que sea inmune a eso. Creo que podría ser un personaje que al absorber energía solar, haga algo así como una nova. O que sea inmune al daño energético. No sé si es que tenga algo que ver, pero creo que podrían incursionarlo. ¿Con quién podría tener esas energías? Tampoco lo sé. Pero pues creo que con varios X-Men, ¿no? O sea, eso sería obvio, pero a lo que me refiero es a hablando puntualmente de con quién. O sea, directamente de con quién podría traerlo, ¿no? Creo que por ahí mencionaron a Gambito. Entonces, pues podría traer por ahí una relación con él. Tal vez con Magneto también. Y pues bueno, vamos a ir viendo sobre el personaje. Francamente, hablando de un personaje de fuego. Y que más que nada estamos hablando que podría ser un fuego negro, como estamos viéndolo aquí. O sea, por el tema de que hace su energía. Que dice que son bolas de plasma negra. O sea, que sería plasma. Considero que es un personaje que se puede ver bastante bien. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen. ¡Wow! Se ve bastante bien. Bastante bien. O sea, siento que sería como un ser demasiado oscuro, ¿no? Miren. O sea, más o menos así. ¡Wow! Se me hace bastante, pero bastante cool, ¿no? ¡Ah! Este se ve padrísimo. Se ve muy, pero muy bien. Este también se ve muy padre. O sea, que él sería como tal negro. Y toda la llama. ¡Wow! Se ve muy bien. Pues vamos a ver, mis mortales. Vamos a ver si por ahí el buen Otrux luego nos filtra. ¿Cuáles serían las habilidades? Y pues para ir viendo, ¿no? Más o menos. Aunque creo que por ahí ya está filtrado. Voy a darme a la tarea de investigar. Y vemos qué tal, ¿vale? Bien. Déjenme adelantar un poquito esto. Porque aquí el buen amigo nos pone un poco de videos de esto. Y vamos a ver quién sería el siguiente personaje. Que bueno. En este caso. ¡Ah! Miren. Miren. Como les comenté. Sí lo vimos directamente en la parte de Días del Futuro Pasado. Muy buena película, por cierto. Digo, tal vez a algunos no les gustó. Pero a mí me encantó. Pero bueno. Vamos a ver el siguiente personaje. Que en este caso sería Warlock. Sobre este otro grande. Que la primera vez que lo vi me dio muchísima risa. Porque dije. Parece un C-3PO. Todo ahí. Todo despeinado. Como que le dieron una buena tunda. O sea. Creo que se parece demasiado. Pero a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene. Él también estuve investigando un poquito de él. Y pues vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Nos dice que Warlock es un superhéroe del cómic X-Men de Marvel Comics. Fue creado por tal, tal, tal. O que eso no me interesa. El origen. Warlock es un miembro de los Technarchy. Una raza de organismos mecánicos. ¿Ok? Y el de plano es un robótico. Por eso es Techno. Que sobrevive mediante la infección de los seres vivos en el virus transmodal tecnorgánico. ¿Ok? Antes de drenar la energía vital del organismo infectado. Warlock, a diferencia de otros de su raza. Posee un grado distintivo de compasión. Y como resultado se ha descrito a sí mismo como un mutante. Él es hijo del gobernante Tecnark, Magus. Quien llegó a la tierra para luchar contra los nuevos mutantes y los X-Men. Warlock fue emitido como miembro de los nuevos mutantes. Y se convirtió en el mejor amigo de su compañero del equipo. Doug Ramsey, alias Cypher. Que no tengo idea quién sea. Pero vamos a ver un poquito de los poderes. El cuerpo de Warlock está compuesto de un material tecnorgánico. Que puede ser reconfigurado a voluntad. Puede infectar a los seres orgánicos. Y la tecnología con un virus alienígena. Que transforma el objetivo en un ser tecnorgánico. Puede drenar la fuerza vital de otros seres tecnorgánicos en busca de sustento. Bien. Por lo que estoy leyendo de este personaje. Que miren, por aquí podemos ver un poquito de cómo está bien chistoso. O sea, créanme lo que se me hace bastante chistoso el personaje. Pero bueno, viendo un poquito. ¿En serio se ve así? Wow. Bueno, hablando un poquito de lo que nos dice su biografía. Considero que el personaje, pues de plano, va a ser inmune al amorragia y al envenenamiento, ¿no? Para empezar. O sea, tiene que ser inmune a eso. Pero, pero, pero. Esta parte de aquí. Que nos dice que puede infectar seres orgánicos. Si la tecnología con virus alienígena. Que transforma el objetivo en un ser tecnorgánico. Considero que esta va a ser una habilidad algo así parecida a la que tiene Omega Red. Evidentemente no te estoy hablando de esporas letales. Pero puede ser una habilidad parecida a lo que él hace, ¿no? A que Warlock venga con alguna habilidad pasiva. Que te quite, no sé, que te baje la precisión de tus habilidades. Que te haga daño directo. O que, como dice ahí, ¿no? Que sea un ser tecnorgánico. O imagínate que, por ejemplo, las, la, la, esta carga de análisis que tiene Sentinela. En lugar de que se la ponga él. Que te la pusiera a ti para hacerte daño. Ajá. Siento que eso podría tener Warlock. Que él te vaya poniendo una carga o algo así para hacerte daño. Y por aquí nos dice que puede drenar la fuerza vital de otros seres tecnorgánicos en busca de sustento. Imagínate que, por ejemplo, él te va conectando las cargas. Y cuando llegas a ese número, te quita esa vida para él regenerarse, por así decirlo. Digo, porque es un robot. Tiene que poderse regenerar a fuerzas. Digo, la mayoría de los robots que tenemos se regeneran. Incluso Sentinela. O sea, él se regenera. Ultron se regenera. El Ultron Prime, si no me equivoco, creo que no se regenera. Pero, por ejemplo, Nebula se regenera. Darkhawk se regenera. O sea, entonces creo que Warlock no va a ser la excepción. La cosa está en ver que si es un ser. Si es un personaje que se regenera de manera masiva. La verdad es que va a ser muy, pero muy codiciado. O sea, realmente va a ser muy codiciado. Entonces habría que ver un poco más sobre él. Ver qué es lo que tiene, qué nos puede funcionar. De plano, como les digo, tiene que venir inmune. O sea, tiene que venir inmune a fuerzas. Y ya eso ya es una ganancia super cool. Esperemos que traiga un buen prestigio. Que se pueda regenerar bien. Y me llama mucho la atención esto que vimos por aquí. El de que puede infectar a los seres de manera que lleguen a ser tecnoorgánicos. O sea, creo que esto puede ser demasiado útil, ¿saben? Yo podría decirles que podría controlar al rival, pero no creo. O sea, realmente no creo que todavía incursionen algo así. Pero estaría padrísimo, ¿no? Que por ejemplo pudiera controlar al rival. Sin embargo, creo que las habilidades que él podría tener son estas que ya les dije, ¿no? Regenerarse, inmunidad. Y que posiblemente te baje la precisión de habilidades o te haga daño. Alguna de las dos tiene que ser. Pero creo que va a ser un buen personaje, ¿no? Miren, hablando ya del tema de Warlock y de Sunspot. ¿Quién considero mejor? Me llama mucho más la atención Sunspot. Pero Warlock por ahí me tiende con la duda, ¿eh? O sea, realmente estoy pensando que, por ejemplo. En la actualización en la que vino Anilus junto con Human Torch. Obviamente el que nos llamó mucho más fue Human Torch, ¿no? Por el tema de que, vamos, se ve padrísimo. Entonces considero que en este caso. Hasta que no nos presenten cómo va a ser el diseño de Warlock. Y el diseño de Sunspot. Vamos a saber quién va a estar mejor de los dos. Desde mi punto de vista, Sunspot se ve impresionante. O sea, yo realmente no conocía al personaje. Y se ve muy, pero muy padre. Warlock tampoco le quito mérito. Pero se ve como un robot loco nada más. O sea, estoy tratando de buscar alguna imagen en la que se vea bien. Creo que aquí se ve más o menos bien. Pero aún así se ve todo maniático. Entonces realmente no sé cuál. Miren, por ejemplo, aquí, o sea. Parece como de esos Transformers. Como el de la última película. Del Transformer que se vuelve loquito. Que anda con esta mía. Algo así. Siento que se parece así. Este todavía se ve bien. Aquí parece como un guerrero. Algo así con esto de aquí. Creo que aquí se ve mucho mejor que en todas las demás. Me quedo con esta imagen. Vamos a ver qué tal queda. Si lo hacen así flaquito. Probablemente pueda ser el primer técnico que eluda cañona. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas, mis inmortales. Y pues lo que tenemos por aquí de más. Es que nos presentan que Coloso y Olman Logan traen unos buff. Pero eso lo vamos a dejar directamente para otro video. Para poderles hablar un poquito más. Acerca de qué es lo que van a tener. Qué es lo que van a traer. Qué vamos a hacer y demás. Pero bueno. Ahorita solamente nos concentramos en lo que sería la super misión. Y los dos personajes que se vienen. Que prácticamente ya están confirmados. Porque el buen Otrix nunca falla. O sea, realmente nunca falla. Pero bueno. Sin más. Por esta ocasión ha sido todo. Espero haber sido de su agrado que lo hayan disfrutado. Y que se hayan entretenido. Ya saben. Coméntenme por ahí. Ustedes qué piensan de estos personajes. Los esperaban. No los esperaban. Creen que van a ser buenos. Creen que no van a ser buenos. Ya saben, mis inmortales. Ustedes comentenme qué les parecieron. Sus dudas y demás. Vamos a ir viendo qué tal se quedan estos personajes. Pero bueno. Como ya les comenté. Por esta ocasión ha sido todo. Yo soy Erick Sem. Y estos fueron los. ¿Cómo le podríamos llamar? La filtración para gusto de los nuevos personajes. Pero bien. Cuídense. Los veo en el siguiente video. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!